Bueno, nunca hablo aquí tanto por Snapchat, pero hoy quiero compartirles algo que he pensado. Súper chiva, feliz, que Chirdy Cruz, que es una mujer futbolista de verdad, nivel 10, haya aceptado ir al programa donde yo trabajo, donde está la pelota, porque nos ha costado mucho con los jugadores costarricenses. Hubo un programa que se hizo pensando en ellos para resaltarles la parte humana, hablar cosas lindas de cada una de sus figuras, pero bueno, no aceptan ir y la respuesta es que es manager o que no los dejan, pero verás qué lástima me da porque hay mucho periodismo que los quieren siempre andar criticando y nosotros no, es hablar bien, pero bueno, las puertas están abiertas, donde estaba Pelotas para todos ustedes y de verdad gracias a Chirdy Cruz.